Sí, necesitamos este espacio útil para los chicos para que no estén jugando en la calle, que es un peligro, aquí pasan dos líneas de colectivo y por la avenida pasan rapidito los coches. El ingreso a este polideportivo era imposible, se llena de agua, de bichos, tiran basura y vidrios y los niños no pueden estar entrando a un lugar así que es peligroso para ellos. Así que vamos a recondicionar todo el polideportivo para que los chicos tengan donde jugar y entretenerse y estar bien. El polideportivo además va a ser pintada, ahora estamos haciendo los ingresos con hormigón y nivelar todo para después dejar enjardinado. En segundo lugar se pinta la cancha y se reconectan las luces que están mal conectadas desde la gestión anterior del intendente y ahora acordamos que lo arreglen. Y ahí va a quedar un polideportivo accesible y lindo, iluminado, seguro, para que los chicos puedan venir a jugar y disfrutarlo. La idea es eso, el tema de la recreación, el tema de dispersarse para ellos, el tener contacto con el deporte y salir de los flagelos, sabiendo que es una zona en la cual la distribución de estupefacientes termina siendo cada vez mayor. Sí, nosotros vamos a empezar a realizar actividades deportivas y culturales acá en el poli para los chicos, sumarlos a teatro, sumarlos a deporte, sumarlos a varias cosas. Nosotros trabajamos mucho con ese tema porque aquí no es solo droga, hay un problema de alcoholismo y el alcohol es también una adicción. Y no se está hablando de eso, vamos a hacer un trabajo para informar a la población sobre el tema del alcoholismo y cómo detectar en sus hijos el alcoholismo y también la drogadicción. Para que los padres sepan, puedan cuidar mejor a sus hijos, porque a veces no sabemos que el hijo se está drogando o no nos damos cuenta. Trabajamos mucho con el tema de género, la compañera Analia está a cargo de esa área, es responsable de esa área y estamos trabajando mucho con ese tema que también es grave en nuestra sociedad, la violencia de género. También tenemos que pedirle a los papás que eduquen a sus hijos no destruir, porque la verdad que vos ves aquí, son chicos y han destruido los alambres, los tejidos, y no podemos estar invirtiendo continuamente. Entonces hay que cuidarlo también, hay que entender que es un patrimonio de la sociedad, acá en este caso del barrio de Las Tipas, y un beneficio para los hijos y para los papás.